Pinchando la música que sacudirá tus cinco sentidos Pinchando la música que sacudirá tus cinco sentidos Y comenzamos así Te conocí En una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así Y supe en el momento Que eras para mí Oh, para mí En la playa Solos tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa Solos tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón ¡Lánzate con todo! Miami to Ibiza London to LA New York to Puerto Rico We are back in USA Miami to Ibiza London to LA New York to Puerto Rico We are back in USA Miami to Ibiza Miami, 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 Miami Estamos sonando Madre Presión Madre Presión Madre Claridad Más allá de lo inimaginable Más allá de lo inimaginable A.J. Música Que todo, que todo, que todo Barranquilla Haciéndote temblar el pecho A.J. El poder de San Antonio de los Altos Música 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 Barranquilla Esta coleta A.J. Música 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 Esto suena fuerte, nítido y claro Música 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 Música